Aña es una mujer inteligente. Sabe que desconfiamos de ella, pero no está dispuesta a ser. Su lugar, Joe, es en la agencia y no al lado de Casillas. Casi que no la contaste, cabo. Tenía que quitarte rezo para que se te diera la gana de venir a verme. ¿Y tú todavía sigues por aquí? ¿Vas a recoger la mesa o no tienes algún enfermo que cuidar? No, más bien tendré que cuidarte a ti. Solo espero que me estés llamando para decirme dónde estás porque te las voy a cobrar por haber matado a mi papá. ¡Córtate por muerta!